Como es habitual, el día lunes, es decir, un día en la semana que ahora pasó a ser lunes, nos encontramos o tomamos contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, con un tema que seguramente nos hace ver un poco reflejados. Anhelar lo que otro tiene, este es el tema que hoy nos convidará Virginia en su tratamiento. Virginia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rosita, buen día equipo, buen día a nuestros escuchantes. Muy bien, estoy muy bien acá, bien acompañada de Tau, así que si escuchan ronquidos, es él. En serio. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, un poquito congestionada, pero ahora estoy un poquito mejor. Bueno, bueno, la época también, la época. Y aquí estamos con todo un tema, ¿no? Desear lo que otros tienen, anhelar lo que otros tienen. Y el tema es la envidia. Y sabés que hay veces en que aún las personas que tienen buena instrucción, que han tenido acceso a buena instrucción, no distinguen bien a veces al hablar, los celos de la envidia. O sea que tiene celos de mí porque canto bien, puede decir alguien. No, los celos son cuando yo tengo algo y temo perderlo. Entonces, alguien es celosa de su pareja o celoso de su pareja porque tiene que alguien se lo saque. Entonces, un nene está celoso cuando viene un hermanito y lo que teme es perder el amor de la mamá o del papá. Y está envidioso cuando le regalan algo al hermanito más chiquito, pero no han tenido la gentileza de traerle un regalito a él también. Porque el otro está recién nacido, pero él se da cuenta de que no le trajeron a él. Ahí sí siente envidia de ese juguete que le han traído. Él tiene y yo no, es la envidia. Y los celos son, yo tengo y tengo miedo de que me lo saquen. Y es mío. En los dos casos es mío o es del otro. Así que, hecho ese distingo, si querés, vamos por el camino de la envidia y su etimología. Y por ahí nos deslizamos entonces a la pregunta. La pregunta nace, parafraseándola, en algo así como trabajé toda mi vida para tener, después de los 50 años, un cierto pasar económico, más tranquilidad, un buen puesto de trabajo, he tenido hijos, estuve en pareja, todo fue mal, me divorcié, estoy sola, pensé que a esta edad iba a estar compartiendo la vida y resulta que no es lo que me sucede. Entonces, cuando veo a alguien que tiene la vida que yo hubiera querido, me siento mal. Y me siento mal de sentirme mal. Entonces, esa es la pregunta que hace nuestra escuchante, que le avisamos que no hemos podido encontrar su nombre y la procedencia del mensaje, porque ha quedado en la lista de mensajes, porque se fue pegando y copiando. Y es una gran pregunta porque es algo que nos sucede. Es por allí, ¿verdad? Estoy parafraseándola bien, Rosita. Perfecto, perfecto. Bien, bueno. Ya han apagado la radio todos los que nunca les pasó, que son un montón, y algunos se han quedado porque si no les pasó, les pasará, o le pasa a la gente alrededor. En verdad es un sentimiento tremendamente, no solo humano, es un sentimiento del mamífero que somos. O sea que los animales no humanos también tienen sentimientos similares. Solo que en general con menos problema, lo vivencian con menos problema que nosotros. Cabría aquí agregar, Rosita, que los humanos tenemos esta complejidad. En los cursos sobre emociones yo, bueno, dispongo de bastante tiempo para explicar, le doy bastante tiempo a explicar esto. Los seres humanos tenemos emociones secundarias, que son las emociones que sentimos acerca de las emociones que sentimos. Alguien se siente enojado, por ejemplo, y le da vergüenza haberse enojado. O le da culpa haberse enojado. Y alguien se puede sentir orgulloso de que por fin se enojó. Orgulloso de intimidar, inclusive orgulloso de cosas que no son muy dignas de orgullo. Entonces, la misma emoción que uno siente puede ser calificada dentro de sí de distintos modos que nos hagan sentir acerca de ella de diferentes maneras. Entonces, en el caso de la persona que cultiva valores, cuando siente envidia, inclusive cuando siente celos, pero hoy nos enfocamos en la envidia, decir, ufa, veo gente que a lo mejor le ha puesto menos esfuerzo que yo y tiene lo que yo tanto anhelé, tanto por lo cual luché, lo tiene y yo no. Y a la vez, qué feo sentir esto, ir a la casa de la persona y sentir esto, ir a, no sé, su casamiento y sentir que la verdad yo querría que me esté pasando a mí. Y es un... la emoción secundaria allí... O sea, la emoción es la envidia. Y la emoción secundaria puede ser vergüenza de sentir envidia, culpa de sentir envidia, repulsión de sí mismo por ser ese tipo de personas que siente ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Si vamos entonces a la emoción, que es la envidia, lo único que uno puede hacer es tenerla, porque las emociones son como los sueños, suceden. O sea, cuando una emoción acontece, salvo que la cultivemos, cuando una emoción acontece, acontece. Es realmente inimputable. Es como tener, perdón, eructos, por ejemplo. La persona eructa y, bueno, pide disculpas, pero no puede evitarlo. Está el aire allí y salió. Entonces es parte de la naturaleza del organismo. Sentir envidia, sentir deseo de tener aquello que el otro tiene, si es bueno, es natural. Lo que es necesario es ver qué hacemos con la emoción secundaria. Entonces necesitamos educarnos para no hacer daño con eso que sentimos hacia aquel que sí tiene lo que quisiéramos. Y también ver cómo somos más piadosos con nosotros mismos si regulamos las emociones secundarias. Es decir, sentir asco de sí, bronca de sí, culpa hacia eso que sentimos, vergüenza. Es decir, esto es lo que siento. Esto es lo que siento sería en psicología transpersonal, mirá, llevar a saber que dentro de sí uno es una legión. Somos muchos adentro. Es decir, que dentro de mí puedo sentir muchas cosas a la vez. Siento alegría por esto que le está pasando a una amiga, por ejemplo, que empezó una pareja y está yendo hacia donde yo hubiera querido ir y está esperando a su hijo y yo no pude ser mamá. Podría decir alguien o esto. Llegué a los 50 y pico y otros son más felices que yo y siento esto y me da frustración, me da envidia. Entonces, poder ser más piadoso consigo mismo como emoción secundaria. Es natural que yo sienta esto. Entonces, yo siempre le pido a los alumnos y les invito a los escuchantes cambiar la expresión. Yo tengo envidia. Yo, peor, yo soy una envidiosa. Por una parte de mí siente envidia. Pero es una parte que abarca el 92,7%. No. Está en primer lugar. Les invito a ponerse la mano cerca de la cara. Está en primer plano. No está más grande que hace un rato, ¿verdad? Está en primer plano. Mide lo que mide. Siempre midió lo mismo, más o menos, desde que soy adulta. Está en primer plano. Y si la alejo, claro, parece más pequeña. Esto es re obvio. Y me doy cuenta que hay otras cosas en el ambiente. Pero si la pongo en primer plano, no hay nada más que mi mano. Lo estoy haciendo. Estoy viendo sus líneas. Estoy viendo mi anillo. No hay nada más. Cuando la envidia aparece y estoy lidiando con ella, estoy peleando con ella. Estoy peleando por sacarla de foco. Estoy peleando para que no exista, porque no la debería sentir. Bueno, no funciona así. Pelear para no tener determinada emoción no funciona de esa manera. Uno puede trabajar para no cultivarla. Trabajar para que no lastime a otros. Y también en este caso invito a trabajar para, sobre todo a nuestra escuchante que nos mandó la pregunta, trabajar para no sentirnos, nosotros autolastimarnos por tenerla. Entonces, decir una parte de mí siente anhelo por lo que el otro tiene, siente frustración, siente que hubiera merecido tener eso y no lo tiene, que hizo todo para tenerlo y no lo tiene. De manera tal que uno puede legitimar sentir lo que siente también. Sobre todo si es algo por lo cual uno ha hecho mucho. Porque si alguien no se esmeró en estudiar y otra persona sí se gradúa que sí se esmeró y siente envidia, bueno, aprendizaje, volví a intentarlo y ponlele toda la garra que le puso el otro. Pero hay veces en que lo cierto es que, me acuerdo de un graffiti que algunos han mencionado, Rosita, en nuestra columna. Un graffiti cerca de mi casa que decía, me porté bien y me fue mal. Pareciera ser que es eso, ¿no? Lo que pasa. Hice todo para que saliera bien y salió mal. Lo primero es no pelearse con eso que uno siente, con ese dolor, con esa sensación de injusticia. Y lo segundo es no actuarla, porque no es destruir al otro. Estaba recién buscando, ¿sabes? Frases sobre envidia para ver si había algo interesante. Encontré un sitio que dice 100 frases sobre la envidia. Una peor que otra. Toda gente ilustre, ¿eh? No sé si querés decir algo, hacer un alto en el camino con tus aportes siempre valiosos. Que sí, Virginia. Vos hablaste en un momento de eso de sentirse mal o sentirse culpable. Porque uno tiene el sentimiento de envidia hacia una persona que ha logrado mucho más de lo que nosotros. en las mismas condiciones, ¿no? Sí. O con el mismo esfuerzo. Pero yo digo esto, ¿se puede no traducir en envidia, sino traducir en alegría de que otra persona es capaz de hacerlo? Hay personas que sienten solamente alegría por el logro del otro. Y hay personas que tienen un mix. En general, una buena persona que quiere bien a la persona que ha tenido el logro, o que a lo mejor no es tan cercano, en general es lo más natural que tenga envidia en algún grado y felicidad. Es decir, qué lindo que te vas, qué lindo que viajás. Yo, la verdad, que hace años que no tengo vacaciones, o que estoy en la pelo pincho en el verano. Entonces, bueno, es posible con todo lo que trabajé, con todo lo que me esforcé. Entonces, ¿qué hay allí? Hay comparación. En verdad, necesitamos primero ver que la mayoría de las veces es mixto. Y que cuando decimos, me alegro por vos, es sincero también, es otra parte, volviendo Rosita a esta idea. Somos legión, tenemos muchos yoes, muchas partes de nosotros. Esto se traduce, ¿sabes? Desde las neurociencias, en que cuando uno siente decir, qué bueno todo esto que lograste, me alegra, me alegra que alguien sea feliz en este mundo difícil, que tenga esta felicidad. Es un conjunto de conexiones neuronales que se realizan en el cerebro, acontecen en el cerebro. Y cuando uno siente envidia, es otro conjunto de conexiones neuronales. ¿Qué voy a hacer? Voy a la peluquería y le pido, mira, cortame además del cabello las conexiones neuronales de la envidia, porque la verdad es que se me ha vuelto, se me ha tornado un poco molesta. No, están ahí. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Observarlas y ponerlas en contexto. Observar ese anhelo, observar ese anhelo. Y ahí el trabajo es más complicado, pero la verdad es que el camino hacia ser pleno y feliz va por un lugar que no es que lo diga yo. Lo dicen los sabios de distintas tradiciones, particularmente los taoístas y muy especialmente los budistas. Cómo lidiar con ese anhelo de los otros, de lo que los otros tienen. Y para mí ha sido como una solución importante. Porque soy una humana, propendo ese sentimiento. Y además dentro de lo que es la tipología del enneagrama, que es algo que enseño hace muchos años y que marca nueve tipos humanos, me encuadro en un tipo humano cuyo sentimiento disonante más común es la envidia. Y sobre todo la envidia del logro de otros, del logro de aquello que uno hubiese anhelado. La pareja que uno no tuvo, el éxito artístico que una persona no tuvo, si alguien lo deseara fama, prestigio, lo que fuere. La casa hermosa que uno no tuvo. En el caso del cuatro son gustos estéticos y logros de índole estética, artística. O sea, ¿qué se hace ante eso entonces? Me quedaría con una frase de todas esas que me quedé leyendo y digo, la verdad, no, no, no. Me fui a buscar la etimología, como siempre, porque no la conocía. Digo, ¿de dónde viene envidiar? Y tengo que decir que, conociendo otros aspectos de la etimología, disiento con la etimología que encontré recién antes de empezar, o sea que no pude ahondar. Es interesante, vidiar es ver, ver. Y es e, a, e, vidiar. E, vidiar. Esto significa, aparentemente, no poder ver, no aguantar ver, no aguantar ver. Ese no ver es no aguantar ver que a vos te va bien. Y yo diciendo, yo diciendo, porque creo que sí es no ver, pero en función de otras etimologías que conozco, creo que no ver es esto que dice, la única frase que rescaté. Schopenhauer, que fue un filósofo, después lo pueden googlear. Pero me quedo cortito con la frase de él. Envidiar es tonto, porque nadie es realmente digno de envidia. Voy de vuelta, voy de nuevo. Envidiar es tonto, porque nadie es realmente digno de envidia. Eso es un gran antídoto, en esos términos piensa la psicología budista. Se busca desarrollar el antídoto de la aflicción. La envidia es una aflicción, porque uno siente dolor, se siente afligido por esa emoción disonante. Entonces, lo que fui aprendiendo como terapeuta, escuchando tantas vidas, mirando tantas vidas, es cuando uno ve la vida exitosa del otro, la hermosa familia que me tiene, la hermosa esto y lo otro, lo que no sabe es todo lo que un terapeuta sabe. Todos los dolores que esa vida tiene, todos los vacíos que hay, o que a veces las cosas no son tan maravillosas como parecían, o derivan en cosas que no son para nada maravillosas. Pero sobre todo, más allá de que se eche a perder, pongamos esto, la otra persona tiene pareja, tiene unos hijos maravillosos, una casa maravillosa. A ver, tráiganme a alguien, yo de verdad quiero conocer a alguien que tenga todo eso maravilloso y que me llame y me muestre que está todo maravilloso y que no ha tenido más que una vida maravillosa. Las vidas maravillosas yo ya las vi, ya vi cómo son. Y no es que oculten, no estoy hablando del que finge ser maravilloso y tener una vida re feliz, como la revista Caras, que son todos maravillosos, son bonitos, los hijos lindos, brillantes, con mucho dinero, con casas de lujo. La verdad, lo que yo te puedo decir, Rosita, es que mi vida no ha sido maravillosa. Vos conocés, y muchos también, porque a veces los he contado, ha sido barra, no tanto, pero es una buena racha en todo caso, pero ha sido una vida de desafíos grado 10 sobre 10. Desafíos muy arduos, muy constantes, de muchos años, de salud, de pareja, de cosas que realmente han sido ineludibles. Y desde afuera, un día que le contesto a una amiga, me dijo, yo pensé que vos vivías en el paraíso, allá en el capón. No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Porque me pasa esto, esto y lo otro. Entonces, el no ver de la envidia, no veo, no veo que en la vida del otro hay sufrimiento, porque hago foco, hago primer plano en todo lo bello que hay en la vida del otro. Entonces, todo lo bello a veces oculta historias muy cruentas en una familia, muy difíciles, muy dolorosas. Implica cosas que ha pasado a esa persona, pero que no las ha divulgado, que las está tratando de superar, que ha padecido, que ha superado enfermedades muy cruentas. Y esos dolores, en general, uno los ignora. Por eso, yo te diría hoy, no me pondría en la vida, en los zapatos de nadie, ni siquiera del que parece tener la vida que tiene lo que yo en otro momento deseaba y que no llegué a tener. Que no llegué a tener. Y hoy, cuando veo a alguien que lo tiene, la verdad es que no siento, hoy no siento, hoy no sé, mañana no sé, hoy es que es 10 de junio del 2019. Hoy, en este momento de mi vida, no siento envidia de nadie, porque creo que vi lo que Schopenhauer nos indica ver. A lo mejor el mes que viene no me pasa esto. A lo mejor me pasa en otro momento, a lo mejor me pasa el otro mes, pero no me pasó el mes que viene. Pero hoy me pasa esto, que cuando veo que otro tiene lo que yo hubiera anhelado para mi vida, por un lado, sé que las vidas no son como yo las veo, y por otro lado, el otro antídoto de la envidia es la gratitud, ¿sabés? Si querés, vamos en un ratito a eso. Pero no es así nomás la gratitud. Sí, Virginia, ¿cómo hago? Pues la verdad que yo estoy enojada, frustrada y vos me pedí que sienta gratitud. Lo que quiero es comerme un león crudo. O sea, ¿de qué me está hablando esta mujer? Quédense después de la tanda y les cuento. No sé si querés agregar algo más para después de la tanda. Esto de ver y no ver o no querer ver, yo me pregunto esto, ¿qué es lo que no queremos ver? ¿Lo que tiene o su capacidad de lograrlo? Te diría que lo contesto con tritito y lo contesto largo después. Después. Sí, entiendo yo que la palabra, la etimología nace de las dos cosas. Bien. Que no aguantamos ver la capacidad del otro para lograr porque nos hace sentir disminuidos. Ah. La capacidad del otro nos hace sentir inferiores. Entonces, en general, el envidioso malicioso lo que busca es la destrucción del otro, desfenestrarlo. Sí, pero ¿sabés cuánto le va a durar? Como le dijo la famosa tía ñata, que era uno de los malévolos de las historias de mi mamá, que le fue horrible en la vida a la tía ñata, cuando vio que mi madre se había enamorado de mi padre y viceversa, les dijo, les va a durar tres meses. Y bueno, lamentablemente para ella duró toda la vida, ¿no? Hasta los 80 años de mi papá y 79 de mi mamá en que mi papá se murió amando a mi mamá. Y mi mamá siguió amando a mi papá como sigue amándolo ahora. Entonces, era ojalá que les dure tres meses, porque no aguanto que vos, que sos la sirviente de esta casa, la que limpia todo, la que no sabe nada, sos burra, sos ignorante, etcétera, y sos bruta, la verdad, ¿quién te va a durar al lado tuyo? Y la verdad es que sucedió al revés, como en las películas de amor, ¿no? La mala se quedó sola y la buena que era mi mamá logró instrucción, logró las cosas bellas que esa persona no pudo y se murió cosida en su caldo de envidia porque no pudo desarrollar los antídotos. Hay gente, sí, maliciosa, que no tolera ver el bien ajeno. Pero lo que también no sabemos ver es el sufrimiento del otro. Es el sufrimiento del que tiene la vida que deseamos. Por eso me gustaría resaltar esta frase de Schopenhauer, que sería como la envidia del que la sufre. El otro no la sufre, no aguanta el bien ajeno. Y hay otro que sufre, que creo que es nuestra escuchante, sufre sentir ese anhelo del otro y sentir la frustración. ¿Por qué el otro sí y yo no? Y esa pregunta es una gran pregunta y vamos después de la tanda a ella, si querés. Bien, cómo no, Virginia. Radio, en vivo y noticias durante todo el día y nuestras charlas de todos los lunes, Virginia. ¿Cómo estás ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. Me quedé pensando en esto del poder, las dos antídotos, ¿no? De la envidia. Cuando se dice sana envidia, que es una expresión bastante común, la sana envidia en realidad es solamente sana si uno puede cultivar los aspectos de la vida que hacen que uno llegue también. O sea, viste que decía, hay una parte que envidia y hay otra parte que puede alegrarse por el bien del otro. La sana envidia se da con la envidia en sí que aparece y no lo podemos evitar. Y aparece también el regocijo por el bien del otro. Pero para que eso suceda, las prácticas que se indican, cuando digo prácticas, no necesariamente son sentados meditando en un almohadón, que eso sería una parte. Hay dos prácticas que se indican para que a uno no le duela esto. No le duela la propia envidia, no le duela el sentir por qué al otro sí y yo no, por qué a mí me toca este dolor. Hay algo más grande ante lo que hace falta que podamos asentir, se dice. Es más que aceptar. Asiento a mi destino. ¿Esto qué significa? Mi destino tiene ciertas variables. Algunas dependen de mí y otras no. Y las que no dependen de mí, tengo que asentir que son esas condiciones. O sea que re-negar de eso, que es decir, no quiero, no quiero, no quiero. Eso es negar, negar y negar. Eso es re-negar. No quiero, no quiero que sea así, no quiero que sea así. Bueno, es así. ¿Tiene solución? ¿Tiene cambio? No, por ahora no. Ok, asiento a esta condición. Cuando asiento a esa condición, empiezo a no sufrir tanto. Y lo que marca esta escuchante es la condición de tener o no tener pareja, por ejemplo. Hoy es muy común, y entre los terapeutas, muy común recibir como motivo de terapia, el sufrimiento por no encontrar, no conseguir pareja. Y vos sabés que yo suelo decir que eso es como creer que uno consigue pareja como quien consigue chauchas en el mercado. No había chauchas por ninguna parte, no había tomates, no conseguí tomates. ¿Podés creer que no conseguí tomates? O sea, hay por todas partes, pero yo tengo tan mala suerte que no lo conseguí. No, no se consigue pareja. La pareja acontece, o como decía una amiga de otros tiempos, decía, la pareja es destinal. Ciertas cosas, podríamos decir, son destinales. Esto significa, acontecen en nuestra vida. Acontece un accidente, acontece un dolor físico o una enfermedad crónica o invalidante, o uno nace con ciertas limitaciones que son así. Y bajo esas condiciones, mi habilidad tiene que ser desarrollar una vida feliz. Con esas condiciones. Y aquellas que yo pueda mejorar, tener el talento de mejorarlas. Pero asentir sin luchar y renegar contra lo que es y no aceptar, asentir también a lo que no es. No es, no está en mi vida. O sea, el asentimiento a mi destino es parte de esto, Rosita. Que hay variables que no son para mí. No son para mí. Y si no han sido para mí, renegar no tiene sentido. Tengo que decir que en general esto acontece más fácilmente cuando uno es más grande. Porque cuando uno es más grande, o sea, asentir a eso a los 30 años, en que uno quiere tener pareja, tener éxito, tener una profesión, y tener que a lo mejor no poder salir de atender un pequeño kiosco. Y a lo mejor eso va a venir después. Eso va a venir. Y a lo mejor va a venir después también para nuestra escuchante. Una pareja feliz. No lo sé. Lo que sí sé es que es urgente, inmediato, necesario aprender a ser feliz como si nunca fuera a venir. Y esto, en general, a mis pacientes les producía horror cuando yo les planteaba esto. Necesitas aprender a ser feliz como si nunca fuera a venir la pareja que estás esperando. Porque si vos has esperado, vestida de princesa, hasta que venga, ¿y si no viene? Y si viene y es una desgracia. O sea, viene el príncipe azul y vos terminás en un año teniendo que cambiarle los pañales porque no sabés. No sabés qué puede pasar con esa cosa aparentemente maravillosa que viene. Por ahí viene con pruebas y dificultades también. Entonces, asentir a lo que no puedo cambiar es un punto de sabiduría difícil de lograr, pero muy necesario. Y esto está en todas las tradiciones. Asentir esa copa, según el cristianismo, que es de beber. Hasta Jesús pide en el monte de los oligos a su padre no beber de la copa. Más que se haga tu voluntad y no la mía. Eso sería el asentir cristiano. Hay una vida que me es dada a vivir y no la voy a poder evitar. Y los budistas nos vienen a decir lo mismo. Tengo que asentir al karma que me ha tocado, al destino que me ha tocado. Si quieren, no hace falta ni creer en otras vidas. Hay ciertas variables que no las puedo cambiar. Pero sí puedo, y estos son los antídotos, dedicarme a practicar de verdad, devotamente, la gratitud. Ya no como algo que acontece en mí, sino como una práctica. ¿Y qué es una práctica? Brother David, si ponen brother como en inglés, David, y si quieren, buscan el nombre completo en la Fundación Vivir Agradecidos, que es una fundación internacional, pero es la que se creó aquí en Argentina y tengo el orgullo de ser una de los miembros fundadores, pero no la fundadora, que son Beto Rizzo y Lizy Rizzo, que han hecho en el CSK un congreso sobre educación para cambiar la educación del país. Y bueno, brother David, que tiene 92 años, tiene toda una vida diciendo que el antídoto de muchas aflicciones, entre ellas la envidia, es el reconocimiento de que la tenemos y empezar a practicar la gratitud voluntaria. La gratitud voluntaria es, muchas veces en el día, detenernos, stop, dice él, mirar lo que tengo para agradecer, look and go, seguir adelante. Seguir adelante con mi día. Y si quieren poner la alarma del reloj. Esta mujer me dice eso, bueno, cada dos horas lo voy a hacer. Pongo a las horas pares, si quieren, del reloj, no del celular. Cada dos horas, como mi mamá que se tiene que poner unas gotitas en los ojos, cada dos horas, bien, programo cada dos horas que suene una alarmita. ¿Me detengo? Respiro, siento mi cuerpo, me siento a existir, salgo del modo mecánico y miro a mi alrededor. ¿Qué tengo para agradecer? Por empezar, tengo para agradecer que puedo mirar a mi alrededor, por empezar. Eso significa, uno, tengo ojos que pueden ver. Dos, puedo girar el cuello, lo cual cuando no nos ha girado el cuello porque tuvimos tortícolis, no es poca cosa. Y tengo la cognición, o sea, puedo tener el pensamiento y la voluntad de valorar lo que tengo a mi alrededor. Valoro, y cuando empiezo a valorar, el truco es este, Rosita, no dar por sentado. No dar por sentado que puedo, por ejemplo, es lógico, tengo teléfono, puedo hablar con voz, lo puedo grabar. ¿Quién no tiene hoy en día un celular? Hay un montón de gente que no tiene un celular. Y hay un montón de gente que si lo tienen lo sabría usar porque no sabe leer, que es la mayoría del planeta, la mayor parte del planeta es analfabeta. Entonces, no dar por sentado que si abro la canilla sale agua. Cuando empiezo a ponderar todo lo que sí tengo para agradecer, cuando sí empiezo a agradecer antes de comer la comida que está en mi plato, empiezo a ya no compararme con los que sí tienen lo que yo no tengo, sino a darme cuenta de todo lo que sí hay y a saber que no todo el mundo tiene lo que yo tengo y a darme cuenta de cuáles son los dones que me fueron guardados para mí, aún en los malos momentos, Rosita. No sé si hay algo que querés decir al respecto, por favor. Sí. Fui como elaborando varias preguntas con respecto a esa necesidad, ¿no?, de tener lo que el otro tiene e incluso lo que uno piensa que por ahí tendría que tener, ¿no? En principio, me preguntaba lo siguiente, ¿a qué obedece la necesidad de tener pareja? Eso por un lado. ¡Uh! Esas son 15 columnas más, por lo menos. Pedimos a las chicas que lo anoten para la próxima. ¿A qué obedece la necesidad de tener pareja? Me parece una pregunta sumamente necesaria, porque la mayor parte del sufrimiento de las personas radica en eso. Así que me parece que sería así como para desarrollarlo, por lo menos en una columna, por lo menos, y después ir sacando derivadas de ahí. Porque es muy, muy importante, desde lo biológico, o sea que hay un instinto, hasta cosas psicológicas que sería muy interesante desarrollar. Y yo completaría, ¿y qué hacer si no la tenemos? Claro. En este caso, lo que, a donde iría es, justamente la escuchante nos plantea que es esa justamente su frustración. Y que hizo todo para tener una buena pareja, para tener una familia con los hijos alrededor de la mesa. O sea, hay un ideal de vida que uno se planteó. Y a determinada altura de la vida, uno ve que quizás hay ideales que no se pueden cumplir. Hay quien anheló viajar por el mundo y la verdad que no pudo salir, más que a la Pelopincho. La Pelopincho, cuento a todos, es una piletita de lona que es con lo que uno se consuela si no ha podido salir de vacaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, es una piletita de lona con un poquito de agua que se calienta con el sol ni suelen con que haya algún asunto térmico que pueda calentar esa agua. Entonces, bueno, yo he visto a mis padres disfrutando muchísimo de la Pelopincho, en todos los sentidos. Entonces, te diría, la gratitud voluntaria, esta práctica que voy diciendo, que estaba diciendo, aún frente al no tener pareja, que es lo que yo he anhelado toda mi vida y que la verdad no me fue dado. Tener una pareja feliz, no, no me fue dado. Anoten todos los que creían que yo vivo en el paraíso. Bueno, vivo en el paraíso, pero Dan no está. Ni siquiera me gustaría una Eva, así que nada. Simplemente es lo que más anhelé y no me fue dado eso. Y asiento a eso. Cuando asentí a eso, empecé a estar libre y feliz. ¿Y cómo lo lograste, Virginia? La verdad es que una de las cosas es que aparecieron estas enseñanzas bien prácticas. ¿Qué va pasando, Rosita, cuando una persona empieza a, continuamente, como un monje que hace un voto y hace a determinadas oraciones en momentos del día, el rosario, las novenas, la meditación tal, el mantra tal, depende de qué tradición hablemos, parar, mirar, agradecer lo que hay y seguir mi camino con esa gratitud, va tejiendo en el cerebro redes en la zona del cerebro que produce felicidad. Se van segregando hormonas que son iguales a los antidepresivos de farmacia. Bien. O sea que voy segregando antidepresivos en el cerebro. Esos antidepresivos a medida, es como un músculo que practica, 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 practica. Entonces, bueno, yo tengo como indicación cada dos horas abrir, estirar bien el pecho hacia afuera por mi osteópata Jorge López que hace 10 años que es mi osteópata cada 15 días una vez al mes. Así que no hay nadie mejor que Jorge López de Luján. Entonces, bueno, tengo ciertos ejercicios que cada dos horas yo los tengo que hacer. Eso hace que a las dos horas mi cerebro me recuerde que me tengo que tirar al piso, enderezar mi espalda para que no me dure el cuello, para poder respirar mejor. Entonces, bueno, si no lo hago, ¿qué me pasa? Me duele. Entonces, si no hago estos ejercicios de las prácticas de la gratitud, de no dar por sentado, de ver todo lo que sí hay, voy a sentir amargura. Y la verdad es que en la medida en que la persona practica ser feliz, lo que le va pasando es que es cada vez más feliz. Cada vez más feliz. Yo vivo en un pueblo donde conozco muchas vidas porque me crié aquí y he vuelto a vivir aquí. Yo voy pasando por las casas y sé lo que pasó en cada casa hace 50 años, hace 80, porque mi madre también se crió aquí. Entonces, aquí vivió tal persona. Y cuando paso, yo sé cómo son las vidas de muchas personas de aquí. Y cuando digo sé, es que lo sé por historias y porque me han contado ellos mismos sus aflicciones. Yo no soy más terapeuta, pero soy una persona confiable, entonces me las cuentan, a veces me piden alguna orientación. Entonces, alguien ve feliz, feliz y pleno a alguien y uno cree que las vidas son como en las películas, pero ninguna vida es como en la película. Por eso Schopenhauer nos dice eso. Entonces, uno aprende a ver la belleza en el mundo. Aprende a ver lo que el sistema no muestra. Y aprende a generarse entonces felicidad con la gratitud por lo que sí tiene, pero además empieza a sentir gratitud por lo que los demás tienen. ¿Sabes qué es curioso? Se vuelve una onda expansiva. Entonces, uno se siente mucho más feliz que envidioso por el bien que tienen los demás y que yo no tengo. Y uno dice, me alegra tanto que hayas podido lograr esto. Yo hubiera querido, pero no fue dado en mí. Y uno puede sentir eso con total paz, porque ya no hay tanta fricción. Lo hubiera querido para mí, pero lo celebro que vos lo tengas como si me hubiese pasado a mí. Esas personas, ¿sabes? Pasan, yo me siento a veces pasando al costadito de los barrios cerrados que tienen plantas divinas, casas divinas, y yo las disfruto. Disfruto de sus plantas. Soy una ladrona de disfrute porque me apropio. El tejido eléctrico me dice que si yo llego a pasarme va a dar una descarga eléctrica además de cometer un pecado mortal, porque estoy invadiendo propiedad privada. El tejido me advierte vas a tener un shock eléctrico ni se te ocurra. Y yo entro igual, entro con mi mente y disfruto del amarillo de los árboles del otoño, del barrio cerrado de acá a la vuelta y del otro que es mucho más caro con casas de Beverly Hills y disfruto de su césped verde. Disfruto como si fuera mío porque la verdad que si yo lo tuviera no lo podría mantener. Entonces digo qué bonita casa, pero más me gusta la mía la verdad. Y diría por último mira Rosita yo vivo en un barrio donde los que más hay vos conocés mi barrio son casas pobres y en las que dan al asfalto que es como la mía hay muchas casas que son muy modestas. La mía es una casa modesta también que la he procurado embellecer. Hay otras más modestas. Voy a hablar de las dos de la cuadra siguiente. La de la esquina que es bien bonita la hicieron la pareja como dos horneritos están las paredes torcidas porque no son albañiles ni son arquitectos pero ellos hacían la mezcla en pleno frío hasta que caía la noche y seguían levantando paredes y hoy es una casa bonita de la esquina pero han sufrido mucho para llegar a tenerla se han calcinado las manos con la cal con hacer mal la mezcla pero tienen su casita hoy y la casa siguiente nació muy pobre pero yo veía que la señora usaba los tarros de pintura para armar macetitas las pintaba con cal para tener macetitas y hoy es una de las casas más bonitas si querés de las casas modestas porque de a poquito y de a poquito fueron teniendo su casa soñada y estoy segura que quieren más esa casa que cualquiera de las casas carísimas porque saben dar gratitud de que fueron logrando esa casita en cada casa que hay hay dolor en cada casa que vemos por eso hay una historia búdica con esto redondeo que un día una madre fue a pedir consejo al Buda porque había muerto uno de sus hijos para aquellos tiempos en todas las familias habían muerto hijos hoy en día no es tan así entonces el Buda le dice que vaya a buscar le recomienda un grano de arroz llamando casa por casa a sus vecinos que traiga un grano de arroz por cada casa donde no hubiese muerto un hijo y no pudo llevar ninguna volvió con las manos vacías pero pudo empezar a sentir consuelo y de a poco de a poco de a poco gratitud por lo que sí había en su casa pero comprender que el dolor es un dolor humano compartido en todas las en todas las casas se cuecen habas decía mi mamá y dice mi mamá en todas las casas se cuece dolor de manera tal que si uno las conociera no querría la vida de otro más que la propia así que más o menos esto mi querida Rosita bien 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 Virginia te digo se me dispararon muchos temas que incluso recuerdo después de revisar los tantísimos mensajes que vamos recibiendo por lo tanto lo iremos iremos tomando por favor anotarlos que los anote el equipo porque ahí tienen siempre preguntas hoy se nos pasó el tiempo como siempre pero si surgieron preguntas de Soledad y de Andrea y tuyas así como te surgió esta de la pareja así tal como la planteaste ¿por qué? ¿por qué no nos dejamos tranquilos a nosotros mismos? me parece que es un gran dolor universal hoy o por lo menos en nuestra cultura así que me encantará además es un dolor que vos no sentís hoy porque tenés la mejor pareja de este mundo que mi hermanito pero además ustedes tienen una pareja preciosa construida con esfuerzo cotidiano con trabajo cotidiano el amor de cocción lenta busquen en internet con mi nombre el amor de cocción lenta ya empezamos a preparar la columna del lunes que viene te saludan las chicas Virginia un abrazo grande un abrazo Virginia muy lindo como siempre un abrazo Andrea querida gracias por tu tarea de siempre bueno será hasta el próximo lunes Virginia hasta el próximo lunes abrazo a todos nuestros escuchantes y ahora sí estamos cumpliendo en su vida en YouTube las columnas en el canal de Centro Transpersonal de Buenos Aires así que si quieren entran allí y están todas las columnas de las últimas ya estamos poniéndonos al día y si alguien quiere plantear algún tema aunque tiene que ser paciente nos podrá se podrán comunicar a través de WhatsApp Alma 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfectísimo gracias Andrea y gracias hermanito Mario Luis Gawel que es nuestro editor de sonido que enseguida si están atrasadas las columnas es solamente a causa mía porque al toque la sedita hace un sonido mejor para YouTube y bueno así están un abrazo muy grande para todos gracias por estar en este espacio a quienes escuchan en cualquier momento y que se acompañen con lo que nosotras hacemos Rosita buena semana Virginia te quiero un beso enorme hasta pronto chau chau